Hola, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Espero que vaya todo bien, si no va tan bien, que no vaya tan mal, si va mal pronto irá bien, todo es cíclico, la vida es así y al final todos nos vamos. Y hablando de que todos nos vamos, desde aquí queremos expresar nuestras condolencias a los familiares de Sergio García, ese director de galas del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, galas del Carnaval del municipio de La Orotava, una persona muy querida, así que desde aquí le deseamos que huele muy alto y le expresamos nuestras sinceras condolencias a todos sus familiares. Vamos con la tertulia, vaya que si tenemos temitas para tratar hoy, como siempre, espero que nos dé tiempo. Ayer se celebraba el Día Mundial del Agua y Caritas denuncia que hay mil personas en asentamientos de Tenerife, municipios como Adeje, Arona, Puerto de la Cruz, Orotava, Guía de Isora, Candelaria, que no tienen acceso al agua potable. También vamos a hablar de esa moción de censura que tenía lugar martes y miércoles. Decía una de las colaboradoras de la tertulia habitual que a ella no le valía la abstención, que quería saber lo que iba a votar el PP. Aquí la tenemos, dentro de un momentito nos dice qué opina al respecto. Queremos hablar del circuito de motor en Tenerife, queremos hablar de un montón de cosas, así que vamos ya directamente a saludar a los contertulios, a los tertulianos que nos acompañan hoy. Dora González, PSOE San Miguel, muy buenas Dora. Buenas, Cari. A ti no te valía una abstención. No, y ahora la argumentaré por qué. Ahora lo hablamos. Patricia León, candidata a la alcaldía del municipio de Adeje, por Polición Canaria, muy buenas. Buenas tardes, Cari. Hoy no les he cambiado ni nombre, ni partido, ni una de momento. Vamos con el tercero, a ver si sigo con esta rachita. Charlamos con Gabriel González, concejal de Podemos, en el municipio de Adeje. Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bienvenido, muchísimas gracias por estar por aquí. Pues si le parece, hablamos de esa moción de censura, lo que algunos llaman circo, los que otros llaman pérdida de tiempo. ¿Tú cómo lo llamas? Pérdida de tiempo, quizás. ¿Qué te pareció? Pues de lo que es inoportuno, las administraciones y, bueno, las cámaras y la política no están para estos circos. Y, bueno, la sociedad tiene que buscar un poco de encuentro y demás, y no para que ciertos partidos monten un show político. Y, bueno, que es lo que hemos visto estos días y no da para más. Patricia. Yo voy a reproducir las palabras de Ani, que dijo, esto es legítimo, pero no es serio. Realmente, además, la hablamos la otra vez que estuvimos, cuando Dora dijo que no le valía la ascensión. Sí, la semana pasada. Es una pérdida de tiempo, solo sirve para, bajo mi punto de vista, fortalecer al gobierno, la coalición del gobierno, tiene un enemigo, hace un frente común. Y creo que realmente se han gastado fondos de todos los españoles, que son necesarios en otras cuestiones importantes. Y que fue un poco como ese declive que ya venimos hablando de la política y de la altura política a nivel nacional. Y, nada, solo espero que lo que pase a partir del 28 de mayo le dé a estas personas su sitio. Dora, entonces, que la ascensión no te valía. No, no me valía. Puntualizo a Gabriel, desde el respeto más absoluto a todos los trabajadores de los circos, que es un trabajo increíblemente duro y, claro, es justo lo contrario. No sé qué profesión sería de los gandules, porque lo tengo clarísimo, que es una gandulería. Estaban aburridos, hacía tiempo que el señor Abascal no tenía noticias, pues se las ha inventado. ¿Qué hago? Una emoción. Me río de todo. El respeto, o la ausencia absoluta de respeto a lo que significa la Cámara, una ausencia que nos representa a todos. Por lo tanto, respeto cero a este país, al que él dice representar y que lo quiere unido y hace todo lo posible y lo imposible simplemente por tener unos minutos de noticias y que estemos hablando de él y de su partido político. Lo del señor Tamame, yo tengo un respeto absoluto a la gente mayor, pero absoluta, absoluta. Por lo tanto, viendo el recorrido del señor Tamame, creo que ha sido una manera muy triste de terminar sus días, no por edad, yo, oiga, que viva 300, sino por el recorrido que tiene. Es una pena. No es la primera vez que traiciona, porque eso es verdad, ya pasó a legislaturas anteriores, que gracias a su actuación personalísima, pues entró el PP a gobernar la Comunidad de Madrid. Pero eso no me extrañó, no me chocó. Yo vengo del mundo de la izquierda y sé cómo funciona. Y en cuanto al PP, bueno, primero una corbardía total, porque el señor Fejoz estaba debatiendo una moción legítima, como dijo Ana Orama, pero absurda, es cierto, casi casi inmoral, porque no tenía sentido, porque de entrada ya sabías los resultados para que te lo plantea. El que plantea una moción de Celsuna es porque la va a ganar y tengo un proyecto de país o un proyecto de ayuntamiento o de cualquier otra administración al que quiero ejecutar. En este caso, ni tenía proyecto ni tenía nada, solo quería eso, los minutos que dije antes. Pero además de todo esto, añado, el señor Fejoz, que quiere liderar este país y lo quiere cambiar y lo quiere transformar, no sé cuántas cosas más quiere hacer, debía de haber estado en un momento tan delicado como ese, que no quería que no, que con el apoyo del PSOE nunca va a contar del PP, porque recordemos que en este momento en el Tribunal Constitucional todas las leyes que se han sacado en esta legislatura están ahí y por supuesto que todas van cayendo una detrás de otra. Y la que no está ha votado en contra, hablemos subida salarial, pensiones, ERTE, absolutamente a todo lo que tiene que ver con leyes sociales es el noto rotundo del Partido Popular, pues ahora tenía la oportunidad de posicionarse. Curiosamente, recordemos que la moción anterior votó que no, pero esta vez es verdad que, ¿qué ha pasado de entonces ahora? Algo evidente, estamos a tres meses de elecciones y claro, yo siempre he dicho que la gente que se abstiene es que no tiene nada claro, porque me vale para decir a los votantes del PSOE, mira, es que yo no voté a favor del Vox y me vale, a los votantes de Vox me estuve y ya está. No señor, estamos en un momento que hay que ser decisivos y si tiene todo tan claro, el modelo de país lo tiene tan claro, lo que quiere para los españoles lo tiene tan claro, posiciones o sí o no, le íbamos a respetar exactamente igual. Entonces, esta debilidad que está demostrando la derecha, por un lado uno que monta el espectáculo o yo qué sé, el reality este de no sé qué ni por qué, para qué, para luego insultarnos, para luego degradarnos cada día más, pero es que solo degrada el que se sabe degradado. El que no se respeta a sí mismo no respeta a nadie, porque yo desde el respeto más absoluto a todos los políticos tengo claro que la política es una actividad realmente bella, es una actividad que resuelve los problemas y las situaciones y mejora la vida de cualquier ciudadano, pero quien no lo cree así le da exactamente igual lo que ocurra y no importa qué posturas o qué ideologías tengamos, esto no era cuestión de ideología, este es un señor que necesitaba campaña porque estaba flojo y bueno, pues le hemos dado campaña, pero ¿sabes una cosa, Cari? Me alegro muchísimo, creo que soy la única española que se alegra de la moción. ¿Y sabes por qué me alegro? Primero, porque ha quedado claro el radicalismo de vos, detesta a las mujeres con toda su fuerza, no dijo una sola palabra a favor de las mujeres, vamos, es que en mi casa manda a la mía, eso es desprecio absoluto a la mujer, ¿cómo que en tu casa manda a la tuya? Es tu casa que tienes una señora que, ah bueno, y si tuvieras una ame de llave o una niñera también manda porque le paga, es desprecio absoluto a las mujeres, por lo tanto, fuera. Segunda parte, la postura del PP, ni para ti, ni para mí, ni para nadie, es decir, no tienes idea, no sabes, indecisión absoluta, yo lo siento, pero compartidos con tibieza, ¿qué negocias? Nada, ¿qué sacas adelante? Nada. Por lo tanto, creo que la moción fue pre-campaña. ¿Quieren añadir algo acerca de este tema? Es que en realidad, yo hago mías las palabras de Dora en ese sentido, o sea, si es verdad que se debe mostrar una posición clara en cuanto a cuestiones importantes, yo entiendo que cuando uno se abstiene, pues a lo mejor puedes tener dudas o no puedes tener claro cuál es una opción en una cuestión concreta, pero una moción de censura a vista de las elecciones y sabiendo de antemano que la vas a perder, está claro que, bueno, pues lo que se buscaba era hacer una campaña electoral gratuita para el partido, muy cara para los españoles, y eso fue de los que le sirvió un poco también dejándose ver, exponiéndose con sus ideas bastante retrógradas. Bueno, pues vamos a hablar de otros temitas. Ayer se celebraba, como decíamos, el Día Mundial del Agua, y Caritas denuncia que hay más de mil personas en asentamientos de Tenerife que están repartidos en diferentes municipios sin acceso al agua potable. Gabriel, ¿qué opinión te merece? Sí, lamentar que, bueno, que en 2023 tengamos esta problemática en Tenerife. Resaltaba ese informe sobre todos los núcleos turísticos, los núcleos del sur de Tenerife, en donde principalmente se encontraban estas bolsas. Es algo que quizás es incluso reciente que podamos ver en la sociedad tinerfeña. Estábamos acostumbrados a que en la entrada de Santa Cruz se viera ese tipo de chabolismo, y no deja de ser más que un reflejo de una sociedad desigual, de un sistema económico que expulsa a los más débiles y los tienen precarios, ¿verdad? Entonces, pues bueno, eso es lo que tenemos. Y además la instrumentalización que se están haciendo de estas personas, cuando se anteponen la construcción, el desarrollo de diferentes proyectos urbanísticos, y se antepone que o proyectos urbanísticos, o hoteles, o pobreza, quizás se ahonda aún más en esa desigualdad social, ya que es precisamente el sistema económico que no reparte, que no se estabiliza los beneficios quienes están provocando estas bolsas de pobreza extrema. ¿Dora? Bueno, yo lo tengo claro porque además lo puede ver cualquiera. Se producen porque, en mi vida, que no es política, que es más personal, hay algunos datos, y está claro que donde más se produce, curiosamente, es en el municipio de Santa Cruz, todo lo que es Barranco de Santos y Pancho Camurria. Porque, recuerda que está hablando de asentamientos, no está hablando de viviendas. Caritas habla de asentamientos. Y luego el segundo, que yo creo que puede que sea la población aún superior a la de Santa Cruz, es Granadilla. Basta irnos todo lo que es el Barranco del Hermano Pedro, la costa desde los abrigos, desde Aguadulce, hasta casi, casi, casi llegando a La Tejita, y luego hay otra zona también de Granadilla que están ocurriendo esos asentamientos, y claro, teniendo en cuenta que son asentamientos muy numerosos, y no me los estoy inventando, pueden ir ustedes, los ven y ya está. Y luego también hay otros asentamientos, que es en la parte alta de San Isidro, que hay edificios que no son viviendas, son edificios en estructura, donde la gente está acampando dentro, y lo podemos ver. Y luego hay un asentamiento nuevo, que es aquí en Arona, justo antes de llegar a Malpaso, que hay una finca, y ahí también hay contabilizadas unas 70 y tantas personas. Bien, son personas que por razones todas diferentes, no todos incurren en la pobreza, Gaby, te lo digo, porque he tenido contactos con alguna de ellas. Curiosamente, tenemos una imagen de que quien está en ese asentamiento, y la mayoría lo son, son gente de difícil inclusión, son gente con una pobreza severa, son gente expulsada de la sociedad o del mecanismo social en el que vivimos, pero también hay muchas personas, por ejemplo la de la zona esta del Barranco del Hermano Pedro, que son gente que curiosamente son europeas, son alemanas, son inglesas, son belgas, y no tienen esa necesidad, entre comillas, son una manera alternativa, como me explicaban, de vivir. Una alternativa muy rara, porque con la rata así, los lagartos, y sin agua, y sin luz, y sin nada, pues mira, son maneras de vivirlo. Eso no es excluyente de que efectivamente hay demasiada población en Canarias con una pobreza extrema o severa, eso es cierto, como lo hay en otras comunidades, y eso no me consuela, pero los datos de Caritas, desde luego yo nunca los he cuestionado, y que venimos arrastrando durante décadas, esta pobreza y nos hemos destacado desgraciadamente por ser la comunidad con los sueldos más bajos, sobre todo Grupo 3, 4 y 5, porque el Grupo 1 y 2, o el AOB, están justo en segundo lugar, una más detrás de Navarra y de Pamplona, y una de las comunidades con más pobreza severa, a consecuencia de todo esto, también es verdad, y por supuesto, indiscutible, la solución, en mis manos no está. Idea, mucha, pero solución es difícil. Patricia. A mí me gustaría conectar este problema quizás con otro problema que ya también hemos tratado aquí, que son las faltas de vivienda que tenemos en el sur de la isla. Como dice Dora, no todas las personas que deciden o toman esa opción de vida están ahí por una necesidad, pero sí es verdad que la mayoría lo están. No tener agua, que es una necesidad básica a día de hoy, es muy triste. Entonces, quizás este problema que tenemos, que Dora acaba de hacer mención de determinados núcleos de Granadilla, San Isidro, Enadeje, también existe, en el puertito, que hemos sido conocedores de ellos por la polémica de la cuna del alma, aquello es bastante penoso, en situaciones bastante duras, también en el barranco donde se hace el Camino de la Virgen. Entonces, yo creo que eso también va conectado, pues no solo a esa gente que tiene esa opción de vida diferente, sino a esa falta de viviendas que tenemos en el sur. O sea, una persona que incluso trabaje, vivir solo en un apartamento es casi imposible. Entonces, quizás una manera, es lo que dice Dora, no se puede solucionar de manera fácil, pero una manera de solventar estas cuestiones a personas que realmente están ahí por una necesidad impuesta, sería promover esas viviendas sociales, aprovechar el suelo que tenemos y promover esas viviendas sociales buscando, bueno, pues que nuestra gente vive en unas condiciones adecuadas y, como dice la Constitución, todo el mundo tiene derecho a una vivienda. Gabriel. Sí, bueno, los datos de Caritas son incuestionables y además son realidades que conocemos todas. El sur de Tenerife tiene una renta media disponible que es inferior a la media canaria, ya de por si paupérrima si la hacemos en comparativa del Estado español. Eso por un lado. Por el otro lado, el precio de la vivienda es la más cara de toda Canarias y eso es otra realidad incontestionable. Eso provoca bolsas de pobreza y bolsas de extrema necesidad y es lo que estamos viendo. Que pueden haber personas que a lo mejor en determinadas circunstancias pueden estar viviendo de una manera alternativa. Claro que las hay y lo que hay que hacer con esas personas es hacer los procedimientos que correspondan. Lo que no es respectivo es que se trate a esa gente, a la gente que es pobre, que no tiene necesidades y que tiene problemas para el acceso al agua, que es el bien más básico y que no se está garantizando. Es que lo que está diciendo ese informe es que en Tenerife somos incapaces de darle a cierta ciudadanía el bien más básico con el cual pueda vivir, que es el agua. Sí existen alternativas y sí se pueden trabajar. Evidentemente no son soluciones mágicas y evidentemente tienen que ir muy a largo plazo. Pero una de ellas puede ser, por ejemplo, tener recursos alojativos. En los municipios como Arona, como Adeje, no existen recursos alojativos donde las personas sin hogar puedan acceder, donde se presten servicios integrales y donde puedan ser reinsertados en la sociedad. ¿Se han planteado este cierto tipo de ideas en la isla de Tenerife? Sí. ¿Se están llevando a cabo? Sí. En La Laguna, por ejemplo, tenemos como el recurso alojativo de La Laguna ha dado servicios a lo largo del año pasado a más de 130 personas. ¿Es viable? Sí. ¿Cuesta dinero? Pues en los presupuestos municipales de Adeje, si transposicionáramos tal medida, costaría el 0,3% del presupuesto municipal. ¿Se ha presentado esta enmienda, esta propuesta en el Pleno Municipal de Adeje? Sí. ¿Se ha presentado a modo de enmienda en los presupuestos municipales de Adeje? Sí. La enmienda era en 350.000 euros. Hay que constar que Adeje se está gastando 800.000 euros en publicidad y propaganda. ¿Y qué hizo el PSOE? Votar en contra. Por tanto, quizás habría que dejar de hacer menos política de esta de Vox, de telediario, menos hacer comparativas que si hoteles o pobreza, y más ponerse a sacar medidas concretas que sí pueden beneficiar a las mayorías sociales y, en este caso, a las personas más desfavorecidas. Bueno, efectivamente, los datos de Caritas, incuestionables, ahora y siempre, además me los creo porque son bastante rigurosos haciendo sus datos. Y efectivamente, la falta de agua es un bien básico y vital, hasta el punto que en aquellas edificaciones donde hay Ocupa, es la administración pública la que se tiene que ocupar de suministrar ese agua, porque ya la OMS lo tiene regulado, X litros por persona. Eso es evidente. ¿Cómo lo trasladas o lo llevas a esos asentamientos? Eso ya es más difícil, porque normalmente cuando estás en un asentamiento público tienes el acceso, cuando estás en un asentamiento privado tienes un poquito más porque se apoderan de él o por razones. Lo que está claro y es inadmisible que esta situación no es tolerable, no es tolerante en una sociedad como la Canaria, que nos consideramos más solidarios, socialmente capaces, no es justo, claro que no lo es. Y esta progresa extrema, ¿qué solución tiene? Desde luego que desde las administraciones públicas tiene que partir la iniciativa y también de todas aquellas, de la propia sociedad civil que tenemos las ganas de hacer algo y de participar, por supuesto que sí. Y desde luego que también habrá que regular de alguna manera cualquier tipo de ayuda, porque tampoco las administraciones públicas pueden justificar determinadas ayudas si no reúnes al menos una identidad mínima, que lo justifique, porque si no ya viene el interventor de turno y te lo cae. Por lo tanto, recordemos que cuando el COVID se articularon las ayudas en emergencia, que tanto se criticaron, pero gracias a esas ayudas en emergencia se llegó a tanta población, porque no había ese filtro tan, a veces realmente burocrático, muy duro, es cierto. Lo de las mil personas sin agua a mí me entristece muchísimo, porque el que no tiene agua no tiene vivienda, y el que no tiene vivienda está de acampada, vamos a decirlo de una manera más agradable. ¿Cómo se soluciona? ¿Quién le pone el cascabel al gato? ¿Quiere añadir algo sobre este tema? Bueno, pues ahí queda, vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar de la ley trans, pero no como hablábamos cuando se estaba gestionando, sino ahora nos preguntamos si es una injusticia en algunos momentos para una mujer, para las mujeres en general. Nos salía una noticia, creo que hoy, de un policía que había alcanzado una nota muy alta, porque a la prueba teórica se presentó como hombre, pero a la pura práctica ya se presentó como mujer, porque fue todo el cambio de sexo, y ya se presentó como mujer. Claro, consiguió una puntuación altísima. Sucedía también hace poco en competiciones deportivas, con una nadadora que había ganado a su competidora, a su rival, que había, la queja era que se había preparado esta chica durante mucho tiempo, había tenido un esfuerzo enorme, pero al competir con un trans, con una mujer trans, como decimos, y aquí lo vamos a decir literalmente, se la llevó de calle, ganó con mucha soltura. Entonces, aquí hay una línea muy fina, una línea muy delgada. ¿Qué opinas, Patry? Pues a ver, Cari, es una línea muy fina y muy delgada, que puede suscitar y elevar sensibilidades, está claro, de hecho lo está haciendo. ¿Qué pasa? Que yo me voy a la exposición de motivos de esa ley. ¿La finalidad de esa ley es buena? Sí, claro. Se quiere proteger un colectivo que hasta el día de hoy estaba excluido socialmente, cuyo mayoritario futuro era terminar en la prostitución, porque no los querían, además he hablado con personas que gestionan este tipo de problemas sociales y me dicen que dentro de todos los colectivos, el colectivo Tran es el más castigado. Entonces, dicho esto, ¿se está incumpliendo la ley? ¿O la ley tiene efectos negativos? Sí, hay gente que se aprovecha de la ley también, pero bueno, pensemos entonces en los impuestos. ¿Cuánta gente malversa en Hacienda? ¿Cuánta gente incumple el Código Penal? Y por eso no las vamos a quitar, ¿no? También hablé el otro día de que la ley va siempre un poco o mucho detrás de la evolución social, con lo cual esta ley que por fin ha llegado, por fin se protege un colectivo tan débil y tan expuesto y tan castigado, creo que bueno, se podría mejorar, ¿vale? Se puede articular mecanismos, no es todo a lo... No es auja esto, no es que ellos vayan y cambien su sexo. Yo creo que es una ley que se da a proteger, que se va a mejorar seguro, pero que tenemos que tener la visualización en que se protege un colectivo que ha sido muy castigado. Un colectivo que la mayoría se ha dedicado a lo que todo el mundo sabemos y un colectivo que ahora jurídicamente tiene su posición y tiene su protección. Que hay gente, pues, avispada que busca aprovecharse de esto. No, Patricia, van con toda la legalidad. Pero bueno, esto es como lo de los bonos sociales de Madrid. Del otro día, sí, que no son obligatorios. La ética, la ética. Tienen derecho, pero no tienen la obligación de pedir su apoyo. Exacto, o sea, yo sé que están cumpliendo la ley, pero se están aprovechando. Hay un abuso de derechos, hay una mala fe manifiesta. Entonces, ¿qué pasa? Que porque haya ocho listos vamos a castigar al resto del colectivo. Pues, no me parece justo. Creo que se va a mejorar. Seguramente se articularán aquellos mecanismos que impidan este tipo de cosas. Pero por ello no debemos abandonar a este colectivo que lleva tantos años además reivindicando esta protección. Gabriel, ¿qué opinas? A ver, la ley trans no permite que un hombre vaya con la misma al registro civil y permita cambiarse de sexo. Tiene unos procedimientos y la misma legislación protege del fraude. De la misma manera que se llevan a cabo matrimonios para conseguir papeles y aquí nadie está diciendo que haya que abolir los matrimonios para que esto no ocurra. Lo que habrá es que, pues bueno, pues también decirle a la gente que a lo mejor hay cuestiones que pueden ser hasta fraudulentas. Y con todo este tipo de noticias que se están generando en torno a la ley trans y que muchas veces a veces uno no sabe hasta un poco de dónde vienen y si me permiten la ironía, la ley trans, y es una ironía, es una broma, si me lo permiten, la ley trans nos ha permitido reconocer todas las ventajas en la sociedad que tienen las mujeres. Porque ahora hay cantidades de hombres intentándose cambiar de sexo, dije que era una ironía y que era una broma, evidentemente, para cambiarse de sexo para disfrutar de esas ventajas que tienen, ¿no? Como si las mujeres no llevaran aguantando una violencia histórica, como si las mujeres no vinieran aguantando unos salarios de media inferiores a los hombres y como si las mujeres no vinieran aguantando una serie de desigualdades sociales, ¿no? Entonces, que cierto tipo de medidas, como la ley trans, como decía Patricia, que viene a trabajar sobre un colectivo que viene sufriendo históricamente una desigualdad extrema ya que se conducían en porcentajes brutales a la prostitución, a las vejaciones de manera continuada, se está hablando ahora de que, bueno, y es que la cárcel, ahora que van a cambiarse de sexo para ir a la cárcel, y resulta, claro que tampoco, resulta que eso viene por Mercedes Gallizo del PSOE durante hace años, donde se permitió que las mujeres que habían hecho una transición pues pudieran tener sus módulos especiales y demás. Es decir, incluso hay cuestiones que la sociedad tenía ya más que asumidas y ahora estamos metiendo en una ley cuestiones que no se mete, porque en la ley trans no se mete en los temas penitenciarios, pero lo están metiendo en el saco, donde por tanto a lo mejor lo que se está debatiendo es precisamente esos tapujos, esos miedos que tiene el hombre machista a perder sus privilegios, porque realmente están conduciendo a bulos, a mentiras, a miedos realmente, a cuestiones que incluso no se están tratando en la propia ley. Entonces, pues bueno, al final uno no sabe tampoco ni a qué ser caso ni a qué no, es leérsela a la ley, ver la exposición de motivo, como tú has comentado y seguro que has hecho, es leérsela y es comprender lo que ahí pones puesto. Si me permites, Gabriel, que te interrumpa, yo creo que efectivamente es eso. O sea, estas noticias negativas sobre esta ley, lo que buscan es atacarla y lo que expresan o ponen sobre la mesa es el miedo de estas personas a lo que no entienden y el miedo a... porque realmente vamos a hablar de un debate todavía más básico. ¿A mí qué me importa? ¿Quién quiera menganito, fulanito o con quién se case menganito? Porque eso ha sido una cuestión hasta hoy. Bueno, hoy lo sigue siendo. O sea, esto no nos afecta a nosotros como ciudadanos, que una persona que no se sienta identificada con su cuerpo físico decida cambiarlo. Creo que efectivamente en ese sentido sí que... creo que Gabriel tiene toda la razón. Creo que estos bulos, estas noticias, estas malinterpretaciones que se hacen a nivel público y no saber ni pararse a estudiar la ley corresponde a eso, esos miedos de la sociedad o de la sociedad no, de algún sector de la sociedad que no entiende y no quiere entender las realidades en las que vivimos. Dora. Bueno, recordemos que la ley 2007 ya estaba la protección al colectivo trans, la ley de igualdad del compañero Cerola. Y ahí se protegía absolutamente a los trans y no solo eso, sino que en algunas comunidades se llegó más lejos y durante esa transición el cambio de sexo lo hacía la seguridad social. Justamente fue Andalucía que lo quitó con el gobierno nuevo. Exactamente. Primero, todo lo que voy a decir a partir de ahora es presuntamente, porque lo que no voy a permitir es que por una ley que me penalice sea una buena ley, porque si ahora yo hago alguna manifestación que a este colectivo no le guste, me denuncie y puedo tener que abonar de 100 a 60 mil euros. Así que todo lo que voy a contar ahora es presuntamente. Me dijeron que es la manera de proteger mi opinión. Bien, no soy transfóbica y no tengo que demostrárselo a nadie. Es verdad que todas las leyes cuando son nuevas, que esta no lo es porque viene de atrás, genera cierta diferencia, ciertos debates como debe ser. Recordemos que esta ley intenta imitar a la ley de los países nórdicos, exactamente Suecia, Noruega, los países escandinavos y Dinamarca. Justamente estos países las están cambiando, porque se dieron cuenta que era un paso más allá de lo necesario. Recordemos también que esta ley viene, curiosamente, de algunos estados de Estados Unidos, donde tú contabas lo de la nadadora, es que era la nadadora esa, estaba en el puesto 600 no sé cuánto, y curiosamente compitió y quedó la 1. De golpe se llevó por delante, como hombre, en el 600 y pico, cuando entró la categoría de mujer. Y lo único que tienes que ir al registro civil es con tu DNI decir soy mujer, y automáticamente, automáticamente te cambian. Eso en España. Sí, en España, estoy hablando en España. Solamente en un registro civil de Valencia se han contabilizado 1.600, no sé cuántos cambios de quiero ser mujer. No creo que sea una frivolidad el que lo hace. Se tendrá muy, muy, muy claro que desea ser mujer por las razones que le venga bien, sin hacer transición. No nos olvidemos que no hacen ninguna transición. Simplemente por sus razones, ¿vale? Como si yo mañana quiero ir y digo que soy hombre. Estoy exactamente en el mismo derecho, sin hacer ningún tránsito. Y la lucha de estas mujeres trans ha sido tan, tan, tan dura, socialmente dura, quirúrgicamente dura, socialmente, mentalmente, psicológicamente. Ha sido durísima, durísima. Y creo que en cierta manera se ha frivolizado ahora con ello, al decir ahora no necesitas todo esto para obtener un DNI con su nombre de mujer, lo que costaba, o de hombre, lo que les costaba. Entonces lo que le da valor un trans es que haya sufrido, Dora. No, no, pero no he terminado. Bueno, todo esto y ahora resulta que, que bueno que por fin se consigue lo que es de aplaudir, que no haya necesidad de hacer todo esto. Yo estoy de acuerdo con ello. Yo como mujer no me siento atacada para nada, porque tengo muy claro que soy mujer. Tengo muy claro que quiero seguir siendo mujer. No encuentro ninguna ventaja en cambiar de sexo, ni siquiera en el papel. Bien. Y desde luego que como mujer feminista que soy, voy a seguir luchando por las mujeres sin más, sin exclusión ninguna. Y si a este movimiento se suman más mujeres y quieren entrar en las batallas feministas y luchar contra la igualdad de salario, contra la igualdad de oportunidades, me parece estupendo. Pero también me parece que esos casos aislados de, como mujer, pues es verdad, todos sabemos que en las pruebas físicas, a las fuerzas de seguridad del Estado, por tamaño y por fisiología o biología nuestra, tenemos otras, que no es que sean mejores. Cuidado, simplemente están adaptadas a la biología de cada mujer. Pero claro, si ahora me viene un hombre, le cuesta mucho menos. Es cierto. Esto ahora de momento creo que es muy pronto para valorar qué incidencia tiene. Esto yo creo que cuando esta ley tenga un año o dos, sabemos los resultados, cuáles son, qué incidencia va a tener y si habrá que modificarla, mejorarla o igual. Pero en cualquier momento, lo tengo claro, no soy transfóbica, porque simplemente soy una mujer, soy un ser humano. Y como dice la compañera, es que me da exactamente igual lo que quiera cada uno, lo que haga cada uno. El límite yo me lo marco, no hacer daño al otro, mientras yo no haga daño al otro. Y por un derecho mío, le quito un derecho al del lado. Ese es el límite, no hay otro límite. Me sorprende que se hable del deporte, porque la ley trans no habla del deporte. O sea, es la ley del deporte, las federaciones, los organismos internacionales de este ámbito quienes regulan ambos aspectos, no la ley trans. No se mete en ese tipo de aspectos. Pero yo no he dicho eso. Ni Cari tampoco hemos dicho que como yo me registro como mujer, compito con las mujeres. Que es diferente. Pero esa competición la regulan las autoridades deportivas. Es decir, ellos tienen que tener en cuenta, vuelvo a lo mismo, soy muy repetitiva, que la sociedad cambia y que ahora existen otros modelos de competidores y lo han de tener en cuenta. En el caso de la nadadora, si no me equivoco, creo que una de las correcciones fue que debe estar sometida a ese tratamiento hormonal durante X tiempo. Bueno, entonces, es lo que digo yo y lo que dijiste tú ahora. O sea, esta ley va a ir caminando, se van a dar mecanismos para corregir determinadas cosas, pero yo me niego a pensar, de verdad, o sea, me niego a pensar que haya una persona, bueno, la habrá, pero no la mayoría, que acuda al registro a cambiar su sexo por una cuestión de beneficiarse de algo. Creo que realmente las personas que dan ese paso, que socialmente se marcan porque aún no y se siguen marcando, lo hacen porque realmente quieren liberarse de algo con lo que no se sienten identificados. Y si hace eso, Patricia, estaría incumpliendo la ley y por lo tanto podría ser sancionada. Fraude de ley, claro que sí. Es como quien se casa de manera para arreglar papeles, fraude de ley. Exacto. Y nadie está pensando en abolir el matrimonio, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar el tema. Seguiremos hablando de eso seguramente más adelante. Hablamos del circuito del motor de Tenerife. Uy, Patricia pone una cara. Es mencionar el circuito del motor de Tenerife y pone una cara. ¿Por qué? Ay, es que yo tengo sentimientos encontrados. A ver, cuéntame, cuéntame. A ver, yo estoy muy a favor del proyecto. Entiendo que es algo que va a beneficiar económicamente a la isla, a Granadilla sobre todo, porque es un municipio en el que se encuentra. Pero en ese asentamiento estaba el campo intensivo de adiestramiento para los cazadores. Entonces, cuando se comenzaron con las obras, mis compañeros perdieron esa ubicación. Entonces, bueno, como ciudadana y como política me parecen unas obras maravillosas que van a redundar en el beneficio de todos los canarios, que además van a diversificar nuestro turismo, que no sea sol y playa, sino también deportivo. Pero como cazadora, pues bueno, no sé. Me lo pienso. Se lo tienen encontrado. Tú te lo piensas ahora. Vamos a ver, yo no me puedo pensar lo que ya está. Ya el tiempo pasó, llevamos 30 años con eso. Yo recuerdo la época del señor peinado, no sé si era por los 70 o por los 80. Ahora no sé dónde está el señor peinado. Con ese dichoso proyecto recuerdo las expropiaciones porque afectó a familiares míos, que le dieron dos euros y medio al cambio. Ahora resulta que al que está al lado, que no se le dio en su día, pues ni les cuento lo que está costando. Vale, ya se hicieron las vías. Yo lo tengo claro. Yo subo a la montaña Jimbesque, que es la montaña de mi barrio. Me siento allí en una piedra y veo todas las carreras que en el futuro se pueden hacer si es que me gustaran las carreras, que tengo mi reticencia. El circuito está saliendo, es una manera de diversificar la economía. Seguramente se puede apostar por otra diversificación, seguro. Lo que está claro es que un proyecto que lleva 30 años, con unos compromisos y unos presupuestos, en cada presupuesto se iba fijando, tumbarlo ahora sería el coste elevadísimo. Que los estudios económicos que se han hecho son positivos. Tengo que confiar en ellos, que para eso están los funcionarios técnicos y políticos en ellos. Es un proyecto que aparentemente está casi todos los grupos políticos o la mayoría de los que tienen representación insular están de acuerdo. Está saliendo adelante. Ya hace como 7 años, creo, entraron las palas, quitaron todos los pencones y todo lo que había allí, y las paredes, y allí se paró. No ha salido ni una mata en todo aquello que quitaron, también es cierto. ¿Y ahora qué queda? La otra parte es terminar, porque ya las vías de acceso desde la parte de Charcolpino, Charcolpino, los muros hacia abajo, ya está casi casi terminada. Falta todavía enlazar un poco más. Y yo pensaba que la entrada venía desde Atobo, es decir, desde el puerto, pero desde el aeropuerto parece que no. Y bueno, dicen que efectivamente nos viene bien, porque vendrá otro tipo de turismo, pero es que yo también ya llega un momento que ya me canso un poquito, porque el turismo, turismo, muy bien, muy bien, muy bien, porque nos sostenemos de ello, eso es real, pero es que también tenemos una asociación, o varias asociaciones o federaciones de automovilistas, de Canarias y de Tenerife, muy, muy potente. Y a esa gente también tendremos que tenerla en cuenta. Recordemos que tenemos rallies, que son clasificatorios para el Campeonato de España, que a su vez es clasificatorio para el Europeo y el Internacional. Entonces a esa gente también hay que atenderla, porque eso sí que es una empresa que genera dinero y genera empleo. Porque desde el automóvil hasta el taller, pasando por los propios abonados, por el deporte de esta gente, si no nos cuestionamos hacer un campo de fútbol enorme y cambiar la ciudad deportiva y quitar el leedoro de un sitio y ponerlo en otro, porque eso genera riqueza, y no nos lo cuestionamos. Si hacemos puertos deportivos, porque hay gente que tiene barco. Si hacemos campos de golf, porque la gente viene a jugar al golf. Es decir, vamos diversificando. Si tenemos unos barrancos maravillosos en Aricos, para que la gente haga barranquismo, pues chicos, también es otra manera más de hacerlo. O aquí en esta misma empresa, que hay unos caballos. Me voy a permitir, parece que a dulo. No a dulo, es que es la pura verdad, porque los he visto y mi tocaya me los ha mostrado. Y tiene caballos. Y hay un montón de gente que viene a aprender, que viene a saber a montar a caballos, que encima como terapia es fantástica. Es otra alternativa más. Es otra empresa que genera empleo. Bueno, todo el mundo tendrá derecho a realizar su deporte, su afición o su profesión, que también lo es. Pues yo lo veo muy bien. Gabriel, ¿y tú? Como sigamos haciendo campos de golf, cogiendo los barrancos y dándole vuelta ahí para arriba, al final no vamos a construir otra isla, en otro sitio. Sí, 30 años. 30 años incluso da para que hasta la memoria de los estudios de impacto ambiental pudieran estar cabucados, como sí se está constatando y diferentes colectivos lo están poniendo de manifiesto. El expediente está pedido. Los compañeros del Cabildo lo han pedido varias veces, de manera reiterada, y no lo tienen. No se les facilita la documentación. Me acuerdo del presidente del Cabildo hace un año con el tema de Cuna del Alma, que decía que es que teníamos todos los permisos, la obra de Cuna del Alma en la veje, y tiene tres paralizaciones la obra. Quizás, en vez de hacer las cosas así, a la chamberga, como parecen que están demostrando hacer, quizás deberían de corregir esos documentos, de corregir esos expedientes urbanísticos y echarles una revisada, porque quizás no lo están haciendo del todo correcto. Y el problema de ello no es solamente que se esté dañando el patrimonio, no es solamente que se esté dañando el medio ambiente, que también, no es solamente que se están dando en un modelo económico que nos expulse y nos está viviendo en chabolas, que también, sino que además se ahuyenta a los inversores. Cuando se desarrollan los expedientes urbanísticos y se desarrollan sin el contenido legal pertinente, quizás a la gente no le esté gustando cómo acaban después las obras y los expedientes desarrollados y son tumbados y anulados. Como, por ejemplo, el Dreamland en Fuerteventura, me voy de isla, donde se ha pedido la anulidad del proyecto porque lo quieren hacer en una zona de afección de la red natura y tiene que ser, después de la aprobación en el cabildo de Fuerteventura, el Parlamento de Canarias que lo tumbe. Como puede pasar en el campo de gol de La Palma o como puede ser con el estudio de Megayates en las Palmas de Gran Canaria. No vaya a ser que a lo mejor pueda pasar lo mismo, no solamente con Culana de la Almana de Eje, sino con el circuito del motor en Atogo. Para empezar, el circuito del motor, yo no sé si tú has estado, pero a mí me separa del circuito del motor el Barranco Chillas. Pero claro, como yo tenía familia en el otro lado del Barranco, que les hablo que se las he expropiado, entonces aquello yo me lo he pateado, pero cuando digo pateado no es que voy en coche, porque primero ir en coche, bueno, tú que eres cazador, sabes que en el coche ya cuesta porque ellos son topistas de tierra. Para empezar, aparte de lagartos y pencones, no hay nada más, ¿vale? No hay nada más. Te lo digo yo, de esos sitios que... Que además eran de agricultores. Sí, sí. Abandonado, dejado, penoso, de verdad que sí, te lo aseguro que sí. Quitando acá la finca Los Martos, lo demás estaba así. Vale, y las pocas viviendas que habían están en el suelo todas, que eran las casas de agricultores antiquísimas. Bien, yo eso sí me lo conozco, primero porque estaba al lado de mi barrio, segundo porque me lo he caminado, porque sí, y ya está. Y tercero porque lo veo cada vez que voy a Chismes, que ya lo dije antes. Yo desde luego que yo soy como ser marcionista, como tú, ecológica, por supuesto. ¿Quién quiere que se les destroce nada? Nadie. Pero ahora me voy a remontar y es una anécdota. Recuerdo cuando Don José Miguel, que es lo más bello, tenía una finca, sigue teniendo la finca Cigüeña, que ahora la tienen los hijos. Mi padre era canalero, no era Don José Miguel ni nada. Y claro, se llevaban bien. Y cuando se plantea la autopista del sur, fue un escándalo, pero un escándalo que vamos, que esto se iba al traste. Yo tuve un gran debate con un señor que todavía vive y es senador, tremendo, porque él no entendía que el sur decidiéramos poder ir a la universidad, poner trabajo hombres y mujeres, dejar las tomateras, porque estábamos esclavizados, estaban esclavizadas. Eso no lo entendía. No, porque era muy bucólico venir al sur y hacerle la foto a los cabreros, me voy para arriba, enciendo mi cocinilla de gas, mientras aquí estamos con penca seca. No, vamos a ver, tendremos que poner un límite y un término medio, porque calidad de vida queremos todos, y eso tiene un coste. Lo que pasa es que tendrá que ser una calidad de vida regulada, una calidad de vida con un proyecto de toda la isla, en su concepto, y un crecimiento a largo plazo. No, ahora pongo el tren, mañana lo quito, al otro un escaletri y al día siguiente el bus vao. No, tendrá que sentarse y decir qué quiero yo de esta isla, como los planes urbanísticos, los planes generales de cualquier municipio, a largo plazo. Lo que pasa es que es verdad que durante años aquí se ha dicho, bueno, ahora alguien quiere un circuito, vamos a hacer un circuito. No, señores, habrá que estudiar el sitio. Yo recuerdo que el compañero de Arico Domingo perdió unas elecciones porque el compañero Pepe Segura en el Cabildo decidió poner el PIR en Arico. ¿Cómo estaríamos? Hasta que ahora, si eso no hubiese ocurrido, estaríamos hasta arriba de basura. Bien, hay proyectos que están por encima de las ideas y que son vitales. Hay otros proyectos que se pueden repensar un poco y se pueden encuadrar. El sitio donde está no lo veo bien. Primero por las comunicaciones, porque tenemos el aeropuerto allí, que no lo ves bien. No, que lo veo bien, porque no afecta, no tiene afección de urbanizaciones, de viviendas y demás que pueda hacer daño. Eso también lo veo bien, porque, claro, yo no puedo ubicar un circuito con lo que eso trae de gente, de ruido, de fiestas y demás y meterlo dentro un pueblo. Eso es inviable y del Zupacaya no nos quedan llanos. Vale, bien, ya está. ¿Qué hacemos? ¿Decimos que no o seguimos adelante? Ya está el estudio. ¿Qué es lo que falta? Un permiso del Ayuntamiento de Granadilla, según ha manifestado tanto el Ayuntamiento de Granadilla como desde el Cabildo de Tenerife. Todo está. El estudio medioambiental no hay uno, no sé cuánto, porque como se va dilatando en el tiempo, se va haciendo. Siempre vendrán denuncias de los colectivos. Eso es cierto. Y también como anécdota, San Miguel pudiéramos tener desde hace décadas la playa de San Blas y no la tenemos porque un colectivo denunció que allí habían cebadales, pero claro, se equivocó de lado. No ubicó la playa donde era y resulta que era donde había una escombrera del hotel primero que se hizo allí. Allí habían cebadales. Mira, primero métete debajo del agua como lo he hecho yo. Entonces verás los cebadales que hay. Primero, que las correntías que tienes es imposible que lo haya. Por eso, conservar, por supuesto que sí, porque yo quiero que mi generación es futura y yo misma disfrutar de lo que tengo, pero con cabeza y que la riqueza se reparta para todos y solo hay una manera de repartir la riqueza para todos y es teniendo trabajo de calidad. Si me permite un momento, no se trata de proteger cardones y esas plantitas y esos escarabajos. La biología da para mucho más que ese tipo de desprecios, pero aún así, incluso en las zonas meramente entropizadas, incluso dentro de las Américas, cuando a lo mejor tienes un gran centro comercial y quieres hacer un aumento de edificabilidad, necesitan estudios ambientales, necesitan estudios ambientales, por ejemplo, estratégicos y eso no es porque hay unas plantitas, porque allí ya hay un centro comercial. Esos estudios ambientales estudian, por ejemplo, la capacidad de carga. Los estudios ambientales pudieran estar caducados en el caso del circuito del motor y no es porque haya unas taballitas allí mal puestas con desprecio, sino porque además la isla tiene una capacidad de carga que tiene que ponerse en estudio. No vaya a ser que luego acaben con un contencioso administrativo y pidiendo la nulidad. ¿Estás diciendo lo mismo que yo? ¿Que lo que queremos es un proyecto de futuro y que se cumplan todas las normativas y las leyes? lo estás diciendo lo mismo porque cuando antepones, antepones. Primero, la biología con desprecio. No, la biología con desprecio no te equivoques. ¿Cuándo? No te equivoques. Yo no he dicho la biología con desprecio, he dicho que dentro de lo que hay, donde estás situado, es donde menos daño se hace. No te equivoques. Porque a mí me trasladan eso a cualquier otro lugar y seguramente se llora que se siente. Cuando advierto los estudios ambientales que pueden estar caducados, no me estoy refiriendo sencillamente a los aspectos meramente biológicos, sino también me estoy refiriendo a todo lo demás que concernan a los estudios de capacidad de carga. Y por supuesto, claro, sí, y porque no facilitan la documentación. Porque se la ha solicitado. Pero Gabriel, yo creo, a ver, cuando Dora hablaba y yo también le corroboré que solo había tabayos, me refiero a que dentro de los sitios en los que disponemos, porque nuestro espacio limitado es el que es y punto, no es el sitio donde más daño se produce. Sí, pero es que yo no estoy hablando solamente, es que yo no estoy hablando solamente de los espacios ambientales propiamente dicho. yo te pregunto, por ejemplo, en nuestro municipio, esas personas que residen, hablamos de ellas hace un momento, esas personas que residen en sitios que sí que están protegidos, sí, no son un daño mucho peor. Sí, y se sacó una moción en el cabildo en el anterior mandato para que se arreglaran los procedimientos mediante los cuales las personas que están... Déjame terminar el razonamiento, entonces, dicho esto, si para poder tener una economía y poder vivir y quedarnos aquí y pasar las etapas de nuestra vida aquí necesitamos tener y diversificar nuestro turismo porque lo que pasó en el 2020 nos demostró que depender solo de un turismo de una manera nos puede perjudicar y mucho, nosotros lo vivimos en primera persona, en ADE, todos nuestros vecinos o el 90% de nuestros vecinos estuvieron en ERTE, ¿habrá que hacer cosas e incentivar determinadas cosas? Por supuesto que sí, pero además, primero, no solamente volcar una mayor diversificación dentro del turismo, quizás lo que habrá que abogar es una especialización dentro del turismo, quizás no ocupar tantos terrenos, los terrenos que están en el polígono de Granadilla son públicos, el cabildo de Tenerife está vendiendo por debajo de precio del mercado las parcelas que están en el polígono de Granadilla y eso pasa por el consejo de administración de la empresa que gestiona tal aspecto y que se haga allí en un suelo que ya está totalmente machacado. Allí no tiene espacio, tú has estado en el polígono, en el polígono hay espacio, nada. creo que se entiende lo que quiero decir, es decir, No, entiendo que tú estás proponiendo una alternativa que es inviable. Estamos hablando aquí, tampoco, no vengo con un estudio con el proyecto aquí redactado, creo que estamos hablando un poquito de esa manera, ¿verdad? Entonces, que se pueden buscar espacios, que se puede tal, lo que no podemos estar siguiendo machacando la isla a costas de... Vale, yo te entiendo que la isla no se puede machacar, que conservamos todo, ¿qué alternativa tiene? Porque yo te estoy dando propuestas y alternativas, si no tenemos alternativas, porque es tan fácil quedar bien, yo quiero que se proteja todo, yo quiero que las tabañas se cuiden, que la feca se cuide, yo quiero que todo se cuide, pero ¿qué alternativas doy para que mantengamos el nivel de vida al que soñamos y aspiramos, que no es el que tenemos? Que se hagan las cosas conforme a la legalidad. Y se hacen conforme a la legalidad. No, no se hacen conforme a la legalidad. yo no me creo que haya nadie en este momento y como está la política que para mí es una actividad de riesgo, lo tengo clarísimo en este momento, la política es una actividad de riesgo, de mucho riesgo, cuando digo a nadie no estoy poniendo colores. ¿Y por qué no facilitan los expedientes? ¿Por qué a los compañeros del cabello no les facilitan los expedientes? Mira, yo te estoy creyendo a ti que no te lo han facilitado. Yo no sé si te lo han facilitado. No me vas a poner en duda por una cuestión. Es tu palabra. A mí me extraña muchísimo que no se hayan facilitado los expedientes porque yo también estuve en el Consejo de Administración donde no es que se facilitaban los expedientes, se facilitaba todo y con los expedientes en la mano de una compañera tuya resulta que se quejó y se le había pasado y empezó a trastear para atrás y para adelante Yo te garantizo a ti que el próximo jueves publica la expediente si se facilitará o no. No tengo problema. ¿De verdad que no? Sí, bueno. Yo tengo, por ejemplo, una experiencia propia en el Ayuntamiento de Adeje como cuando no se me han facilitado los expedientes. Bueno, eso la tengo yo en San Miguel y no tiene nada que ver con Adeje. Pues claro que pasa. Y yo por eso no me voy a estar quedando aquí todos los días. Y también tengo la experiencia. Bueno. Vale, es verdad, no se facilita. Vale, no se facilita el expediente. Y incluso hasta Fiscalía hay a veces que solo vieron facilitarle documentos. Pero vamos a ver. ¿Cómo? No quieres volver a repetirlo. No, no se ha entendido porque estamos hablando de la ley. Si quieres que se sepa tienes que volver a repetirlo. No hay queda. No, que no da igual. No, no da igual. Las cosas hay que hacerlas conforme a los procedimientos. Lo que no puede pasar es que se estén poniendo que el cuestionamiento en base a la legalidad y encima se estén pillando déficit en la tramitación de los expedientes. Gabriel, me estás diciendo, me estás tú diciendo honestamente que no hay un partido político que acepte la legalidad y los procedimientos. Eso me estás tú diciendo. Me estás diciendo que quien nos está gobernando no acepta los procedimientos ni cumple la ley. ¿Qué mamotreto? ¿El de las Teresitas? ¿Eso se hizo conforme a la ley? No, no se hizo y ahí terminó. Bueno, pues ya está. Punto y acabó. Y lo denunciamos desde el Partido Socialista. Y tiene una obra en la vez separada durante un año. Se recuperó y ya está. Y allí en Añaza hay otro. Y es así. Hay errores. Pero ocurre. Y se asume. Bien, bien. ¿Y los partidos políticos en la oposición que hacen finalizar ese tema? Yo creo que estamos mezclando temas. Una cosa es que se exija riguricidad a la hora de tramitar cualquier procedimiento administrativo. Me da igual que sea la construcción de una cuestión pública con que sí o no a un circuito o sí o no a determinados proyectos que afecten a todos los tinerfeños y a todos los canarios en general. Yo entiendo y hago tú ya mi reclamación de que los procedimientos han de seguir y que hay que ser todos los estrictos que se pueda y todo lo minucioso que se pueda pero eso no quita que aunque existan esos déficits a la hora de tramitar que serán castigados y serán corregidos y serán pues lo que sean las obras no tengan una finalidad que nos vaya a ayudar a todos. Las obras pueden tener una finalidad por supuesto pero o los proyectos más que las obras para no hablar de no para hablar de obras en concreto Sí, bueno es una obra si se ponen palas y se construye ese conocimiento es una obra Sí, pero es un proyecto o sea más que una lo corregí a proyecto Gaby porque entiendo que no es una obra que vaya a repercutir positivamente en un promotor o en una determinada persona sino que es algo de interés general yo creo que realmente necesitamos infraestructuras que nos ayuden a salir del agujero en el que estamos económicamente hablando Hay una perversión ¿Tú estás o no estás de acuerdo con el circuito del motor? Hay una perversión ¿Tú estás o no estás de acuerdo con el circuito del motor? Yo te contesto mire hay una perversión en la ley del suelo de Canarias con el interés general ¿vale? y hay una perversión donde estamos viendo que en Canarias hablo en términos generales en la ley de Canarias hablo en términos de Canarias se están aludiendo al interés insular y al interés general de manera masiva y estamos viendo como desde el gobierno de Canarias y en este caso un compañero tuyo está tumbando o está retrotellando las decisiones que se toman en ciertos cabellos y eso está ocurriendo ¿y por qué está ocurriendo? porque hay una perversión de la utilización del interés insular y el interés general y ese es el debate ¿y para ti cuál es el interés general insular? el interés insular para la recalificación de unos terrenos rústicos es algo obvio como que a lo mejor no tenga suelo para construir un colegio o un hospital pero no para no para gestionar empleo no el empleo tú en Fuerteventura si tú quieres hacer un drill-down tú tienes un polígono industrial y no lo montes al lado de unas dunas claro que sí en un polígono industrial tiene polígonos industriales Tenerife para albergar un drill-down porque se quiere hacer en Adeje lo sabemos ¿verdad? y lo vas a querer hacer en suelo rústico la mayor superficie de suelo rústico del municipio ¿por qué no lo hacen en suelo industrial? el polígono de Granadilla tiene suelo industrial y están vendiendo los terrenos por debajo de precios de mercado y ese suelo es público y es suelo industrial calificado para tal fin lo que no se puede es coger suelo rústico que se calificó para tal fin para hacer suelo rústico y que lo estemos recalificando y que lo estemos cambiando al tuntún de como comentaste tú ahora antes si tenemos una planificación urbana si tenemos un piot pues habrá que cumplirlo en tales aspectos y con la prevalencia de la protección ambiental que prevalece sobre todo lo demás como así marcan las directivas europeas yo creo ¿te gusta o no te gusta? ¿quieres o no quieres? el circuito que hay un circuito del motor mira a mí me gusta más el fútbol por ejemplo sí, pero ya tienes campo fútbol en todos los barrios ha abonado el trenerife desde que tengo 5 años yo he abonado el trenerife desde que tengo 35 años por eso es un topista ahí cantando los goles el trenerife cuando yo me voy a jugar la UEFA ¿quieres el circuito del motor o no? no, yo con el helidoro me conformo ¿podrían haber instalaciones para el motor? ¿cabrén? y que fueras político ¡contesta! gracias, gracias cariño podrían haberlo pero vamos a ver ¿estás de acuerdo? el suelo habilitado para tal fin pero tú estás o no estás de acuerdo con el circuito sí, el suelo habilitado para tal fin sí, sí, estás de acuerdo ¿toda esta conversación fue eso? vale, ya está ya me conformo con eso bueno, pues ya seguiremos hablando del circuito del motor vamos a hablar ahora de torres de torres de control ¿qué les parece que Canarias muestra su disconformidad con la privatización de varias torres de control aéreo de las islas que afectan a los aeropuertos de Gran Canaria de Tenerife Norte y de Tenerife Sur bueno, opino yo recuerden ustedes que se privatizó AENA el 49% privatizado y el 51% público recuerden que eso fue con el gobierno de Cerro de Yorrajoy y dentro de las condiciones de privatización no era privatizamos 51% público y el 49% no, no nos olvidemos y en el plazo X de año no sé si 10, 12 lo que fuera entonces seguiremos privatizando y ahora ¿qué pretende esas empresas que optaron a la privatización de AENA? que se ejecute lo acordado y lo firmado no es que el gobierno de Pedro Sánchez se levantara hasta mañana y dice venga vamos a privatizar las torres de control de los aeropuertos canarios no nos equivoquemos ahí hay un acuerdo de privatización donde hay que seguir privatizando te daban un tiempo de rodaje y a partir de X años seguimos privatizando ¿cuál era el objetivo? pues que curiosamente y ahora es cuando se está viendo yo recuerdo a mis compañeros de jañitarse con esa privatización de AENA terminaría siendo público solo el 10% de AENA en el plazo de 25 años me parece por lo tanto el gobierno de Pedro Sánchez no quiere que se privatice ni las torres de control ni los aeropuertos ni nada pero ya hubo un gobierno que lo firmó y la privatizó y lo que piden esas empresas es que se ejecute ese acuerdo Patricia yo creo que y vuelvo a utilizar el concepto el interés general aboga porque esas privatizaciones no se den creo que es muy peligroso sobre todo para los canarios es lo que ha dicho Dora iremos yendo en esa privatización y lo que va a suponer es un monopolio puro y duro o sea volveremos a tener en peligro nuestro descuento como residentes porque al no haber competencia ni al haber nada les va a dar igual entonces realmente creo que es una manera de perjudicarnos de manera directa y abierta yo creo en lo público yo a nivel personal Patricia León Pérez cree en lo público y cree que hay determinadas infraestructuras y determinados servicios que deben ser públicos siempre y se debe abogar por ello siempre y se debe luchar siempre por mantener lo público en manos de lo público y creo que es un error bastante importante y un error grave que nos va a perjudicar a medio plazo Gabriel sí sigo de acuerdo con las dos compañeras o sea un servicio público de gestión pública y recordar que cuando se privatizó a un precio cómo se pusieron las acciones justo cuando ya eran privadas cuando se regaló vamos a dejarlo porque fue realmente un regalo que se hizo y recordemos todos que cada vez que hay un gobierno de la derecha se privatiza todo y si no lo creen vayan al boletín de mitad de febrero de la comunidad andaluza donde ya ha privatizado los centros de salud y según qué consultas y qué pruebas diagnósticas tienes que pagarlas como si fueras de pago cuando resulta que el personal lo paga todo el mundo pues ya se ha privatizado eso te vas a Madrid y tres cuartos de lo mismo en los colegios todos los servicios administrativos de vigilancia de comedores son todos privados pero es que ya llego más lejos ya hasta los equipos de logopedia de orientación educativa también son privados ideológicamente es lo que han hecho y lo que pretenden es eso y yo estoy por un lado estamos peleando para tener líneas que se consideren públicas o de servicio público para que abaraten los costes a todos los canarios y ya empezó la línea Lanzarote Sevilla o Lanzarote Madrid no recuerdo como pública es decir para que aún no salga más barato la movilidad a los canarios y mientras hay dos gobiernos que están luchando porque cada día hayan con el apoyo de coalición cuidado y de Podemos aquí no nos vamos a rogar lo que no es tenemos ese apoyo mientras se está luchando te encuentras que por otro lado por unos acuerdos y unos regalos que hizo el gobierno de la derecha en su día tenemos que privatizar recordemos que la privatización en estas islas que no tenemos otra alternativa de salir fuera de aquí porque estoy en Sevilla cojo el tren cojo el tranvía cojo la guagua cojo el coche y sales en cualquier lugar de la península pero como isla no podemos permitirlo esto la privatización significa que mañana deciden los trabajadores ponerse de huelga y aquí no entra ni un avión ¿de qué comemos? es que es muy peligroso que resulta que mañana pues no invierto porque claro yo voy explotando porque yo lo que quiero todos sabemos el empresario lo que quiere legítimamente es tener beneficio si yo tengo que invertir x invierto y se avería cualquier radar y ahora ya estoy hablando en boca de un amigo mío que fue el que me lo explicó dice y Dora se paraliza todo recordemos es que hay una huelga de controladores franceses y como esto está privatizado y me llevo con los controladores franceses pues nos cargamos todo nuestro país cuidado que eso no es que sea grave es que es peligrosísimo y eso es lo que el gobierno de la derecha nos vendió y nos regaló y efectivamente en su día me lo explicaban los compañeros yo lo creía que era tampoco para tanto como siempre te queda la duda como esto se ha hecho y montamos el pollo nadie nos escuchó nos hicieron caso siguieron adelante bravo bravo pues de aquellos ¿cómo es? de aquellos barros estos lodos de aquellas lubias estos barros no sé cómo es el refrán lo que sea así que quede clarísimo que este gobierno va a intentar pero es que por cumplimiento legal no le va a quedar más remedio ir a Estrasburgo ir a La Haya no sé a dónde va a ir pero es que es así y date cuenta que pide tres pero el objetivo no son tres el objetivo es privatizar menos la gomera ¿y saben por qué la gomera? porque no es rentable entonces solo van a privatizar los que son rentables fíjate que tres quieren privatizar los rentables los que no tienen rentabilidad y hay que medir entonces ¿con qué se queda el gobierno? con aquellos que no tienen rentabilidad y yo apuesto absolutamente trabajo en el sector público pero indistintamente de eso yo siempre he dicho una frase si algún médico me ha de matar que sea la candelaria lo tengo claro yo los mejores sí lo tengo clarísimo y yo creo firmemente en la sanidad pública en la educación pública en los servicios públicos en lo que no creo en la privada ¿por qué? porque hay grandes profesionales cuidado yo no digo que no pero yo no tengo que pagar lo que ya pago privatizar los beneficios o se habiliza las pérdidas claro exactamente esa frase me gusta muy bien la di lo más alto que es muy buena pero claro vamos a ver hasta dónde se puede llegar esto porque te vas a encontrar que igual el gobierno tiene que comprar lo que ya de uno es que yo creo que eso nos va a dejar en una posición de hace 30 o 40 años porque los canarios nos aislamos totalmente aislados es que no tenemos otra opción o sea realmente es peligroso espero que que se pueda solucionar de la mejor manera posible por el bien de todos yo confío también en que se puede que se puede renegociar no sé el coste que nos va a tener porque gratis no nos va a salir porque tienen la santel por el mango pero recordemos como han cambiado los servicios públicos que hemos pasado de tener seguridad pública aunque ahora todo seguridad privada que recordemos que no son autoridad son vigilantes que porque somos buena gente y los españoles y los turistas somos buenísimos pero no tenemos por qué obedecer a lo que nos dicen pero como ya no queremos follones lo hacemos porque no son autoridad los vigilantes de seguridad que tenemos en los aeropuertos tiene que ser la guardia civil los funcionarios la guardia civil la policía nacional no hay otro pero bueno somos buena gente y ahí empezó la privatización hasta el punto pues señores en mayo vuelven otra vez si ustedes quieren no tener derechos adelante bueno y hablando de guardia civil y de seguridad que les parece que María Gámez la directora ex directora general de la guardia civil haya presentado ayer me parece que fue ayer presentó su dimisión porque su marido ha sido imputado en una causa judicial el abogado Juan Carlos Martínez esto que les parece que ella haya dimitido me parece muy bien a ver me parece un acto de responsabilidad al fin y al cabo ella está en una posición o estaba en una posición pública de bastante rango y además si escucha sus declaraciones cuando explicó el porqué de su dimisión creo que fue bastante coherente cuando dijo hay dos cosas que quiero proteger una es mi familia y la otra es la institución entiendo que estando ella allí y siguiendo ejerciendo su cargo con esa imputación por parte de su marido pues no se iba a dar ni una cosa ni la otra primero porque ella estaba expuesta y segundo pues porque se podrían sembrar dudas y caudales conexos en la actuación que haya podido tener su marido presuntamente y ella en su ejercicio de su función pública en un país donde casi nunca dimite nadie me parece muy bien que haya dimitido me parece recordemos que está imputado que puede ser inocente porque la presunción de inocencia se le supone y ¿saben por qué? y encima tengo un punto de orgullo de la compañera Gámez ¿saben por qué? porque tuvo la oportunidad de ser una infantada es decir yo no sé eso es cosa de mi marido o pudo haberse hecho una infantada ¿se dice algo de eso? una infanta existe el término no lo sé me lo acabo de inventar yo en vez de inocentada infantada una infanta yo no sé nada esas cosas de un dangarín yo no me entero de lo que entra en mi casa se pudo haber hecho una mato recuerden la ministra que tenía los confetes y los porches en el garaje y ella no los vio y no supo nada porque ahora se lleva mucho esto yo no sé nada eso es cosa de la pareja pues no ella seriamente y además por otras informaciones me consta que lo he hecho aparte lo de salvar la institución chapo por ti me encantó que lo hiciera y lo dijera porque eso es un ejercicio simplemente de responsabilidad y debe de tener bien claro que la imputación no va a ningún lado pero un ejercicio de responsabilidad si hubiéramos políticos que tuviéramos que asumir los errores de nuestras parejas o exparejas o demás igual nos iría y las nuestras ya se sobreentienden seguramente nos iría muchísimo mejor y esto lo único que demuestra es que todavía hay políticos honestos bastante revuelto está todo con el tema de estas últimas semanas este último mes y actos como el de esta señora pues digamos que son positivos que se esclarezcan da un paso a un lado fortalece o prevalece la institución frente a las actuaciones de algunas personas porque son al final algunas personas que han estado haciendo las cosas de manera deleznable y habrán otras por lo mejor puede haber cierto tipo de duda ante ello prevalece la institución y se da un paso a un lado que las instituciones no son de las personas sino que están ahí al frente durante un tiempo y luego entran otras gente como ella es la que hace ver que no todos somos iguales que no todos los políticos somos iguales la verdad es que bueno yo lo dije cuando interviné hace un segundo me parece un acto de responsabilidad y espero que si se vuelven a dar situaciones como esta pues la gente siga dando un paso adelante en ese sentido y retirarse cuando patricio ojalá se contagiaran estas actitudes si de verdad que si falta nos haría bueno ya casi vamos a acabar bueno nos queda un ratito pero hoy hemos estado sin recreo ah sin recreo soy el cachondeo que tengo contigo hoy estuvimos sin publicidad fuimos todos sin anestesia pero tenemos todavía un tiempito más digo por si se sorprenden si de pronto decimos se acabó el tiempo o aparece alguien diciendo finiquitamos finiquitamos pero antes de finiquitar en ocasiones anteriores hemos hablado de la memoria histórica ahora desde el gobierno se impulsa la estrategia de memoria histórica y se insta a Bermúdez al alcalde de Santa Cruz de Tenerife a retirar el monumento a Franco Paco Den diputado de Si Podemos Canarias acusa al alcalde de Santa Cruz de Tenerife de escudarse literalmente de escudarse en Arbucia e incumplir con la ley que ese monumento a Franco tiene que desaparecer creo que se referencia al compañero Paco al intento de declaración de bien de interés del monumento como Arbucia para intentar que prevalezca hay estudios de la Universidad de La Laguna donde se constata que ese monumento no tiene ningún tipo de valor cultural ni de valor arquitectónico ni de valor artístico que es una cosa que hicieron además está fea no sé por qué lo quieren proteger voy a coger palabras de Dora presuntamente no voy a meter en un par de obras que los gustos artísticos son cada uno presuntamente feo no cuela es feo entonces viene la Facultad de Bellas Artes o la Universidad de La Laguna te dice que no tiene valores artísticos y no tiene tal y por el otro lado lo quieren hacer de bien de interés cultural sabemos para qué quieren hacer la declaración de bien de interés cultural es para protegerlo protegerlo por ahora la simbología que tiene ese monumento en ciertos espectros o aspectos ideológicos que puedan o reductos ideológicos que puedan haber en nuestra sociedad entonces pues bueno pues que siga así y nada pero bueno tendrá el bien de interés cultural no lo firma Bermúdez tendrá que instalar algún tipo de organismo superior que no será el ayuntamiento que como mucho podrá iniciar el expediente y ya vemos pero en principio no va para ningún lado así que bueno que se cumpla la ley que al final estábamos hablando antes del cumplimiento de la norma vemos como hay intentos muchas veces por no cumplirla y en este caso la ley de memoria histórica es clara ha habido un debate sobre la aplicación de la ley de memoria histórica muy profundo solamente para proteger esta cosa y bueno que no cuesta nada o sea si al final si al final quitamos las tababas de los cartones pues quitamos el monumento y tampoco la vez anterior que hablamos de ese tema toda hora si estaba pero no sé si tú estabas Patricia yo creo que sí que estaba Luis y que se lo llevaba para Wimar Luis y que su querido irse para Wimar y ponerle unas luces si lo quiere dejar en su casa perfecto yo no tengo ningún problema ella decía que se lo llevaba para Wimar que ponía unas luces que lo ponía bonito vamos a ver a mí me parece una broma de mal gusto primero somos la única ciudad de toda España que aún mantiene un monumento de ese tipo la única de toda España y recordemos que en toda España gobiernan de todos los colores y han gobernado porque esto no es en esta legislatura en legislaturas anteriores y yo recuerdo perfectamente irme a Ferrol y en la rotonda de Franco porque se llamaba así estaba Franco temperado en un caballo enorme y divino pues fue el primer monumento que cayó en España y cayó en Ferrol es que Ferrol es muy importante ahí nació el señor Franco a empezar y fue el primero que lo tumbó que lo quitó bien si el resto de ciudades españolas han quitado cualquier monumento que tenga que ver con la memoria histórica porque Santa Cruz seguimos con este emperrete iniciar el expediente te vuelves a equivocar te corrijo cuando la compañera Patricia Armández gobernó Santa Cruz no es que inició el expediente es que lo inició y lo terminó y estaba pendiente de contratación para la demolición responsabilidad del ayuntamiento me refería a la de bien de interés cultural ah bueno yo te digo el expediente de demolición lo inició y quedó pendiente de la contratación porque tú sabes se hace un expediente se hay que contratar intentos para quitarlo han habido varios ya ya bien segunda parte el día de violeta el día de la mujer que era más bonito de violeta que era más bonito de violeta yo le hubiera puesto banderas tricolores y cositas así de muchos colores y luego también una cosa también me parece bastante duro que bueno efectivamente Ábalos fue un escultor de que hay que sentirse orgulloso lo que tú quieras pero lo que yo no entiendo es que en base a que hay que sentirse orgulloso de ese escultor tengamos esculturas realmente maravillosas en la ciudad de Santa Cruz en estado de abandono de auténticos escultores valiosísimos en aquella rambla y unas están en las cocheras otras no se saben dónde están y otras están en patios particulares o donde quieran como el chicharro que apareció en Valencia y esta escultura primero como políticos tenemos que cumplir la ley tenemos que ser los primeros en cumplir la ley señor es una ley que le dice que quite esa escultura luego usted haga con ella lo que quiera subaste y a lo mejor consigue con ese dinero pues ayudar a un montón de gente represaliada de esa época y por otro lado la ley de memoria histórica no es la ley de quitar la historia la historia la tenemos todos váyase a cualquier ciudad alemana Múnich cualquiera me da igual Nuremberg y te puedes encontrar lo que se ha hecho allí allí no se ha destruido allí ha sido la naturaleza la que han dejado todas las zonas aquellas con los desfiles de gillerianos el gran coliseo en Nuremberg y que ha hecho han dejado que la naturaleza se lo coma y según la naturaleza han crecido porque lo dejaron salvaje la memoria de los alemanes también se va diluyendo porque las generaciones no es que no vayan recordando recuerdan porque estudian su historia pero no la repite y aquí tenemos como una especie de esperanza diabólica en voy a mantener este monumento con la esperanza diabólica de que algún día velga alguien que representa este monumento y lo celebre y hagamos un acto maravilloso aquí porque ese monumento y yo estamos de acuerdo con lo que significa y eso es realmente diabólico es realmente repugnante señor cumpla la ley porque usted a mí no me puede exigir que yo cumpla la ley porque hice un lavado de arriba a la azotea y usted tenga un monumento ahí desde hace años y no lo quite es absurdo porque además le recuerdo que el monumento en la raíz que estaba lleno de basura y de pintada vino el compañero Valbuena cumplió con la ley y lo quitó ¿alguien recuerda cuando se quitó ese monumento? ¿alguien lo ha echado de menos? nadie es que somos desmemoriados la ciudadanía para lo que nos conviene somos desmemoriados y yo siempre digo y si no dése un paseo por el Pozo de Arucas donde entraron centenares y tuve la oportunidad con otras compañeras de vivirlo y es horroroso no recordemos un pasado que fue tétrico que algunos a día de hoy como los de la moción de cesura lo aplaude estupendo pero es que vemos un montón de gente que las pasamos carutas y ya está y es inhemisible al día de hoy ser la única conocernos por eso la única ciudad de España que mantiene un monumento de ese tipo a mí es que en mi cabeza no me entra Patricia a ver primero si Bermúdez ha solicitado esa declaración de interés cultural será porque está en la legitimidad de hacerlo y podrá intentarlo al menos ¿vale? dijiste que lo intenta proteger para dar caer en gracia ese reducto de ideología política que representaba ese monumento yo lo dudo yo creo que si el compañero lo quiere proteger es porque los chicharreros le dan otro significado que no es el que él tenía en un primer momento sino ningún político y menos mi compañero haría y desasaría por protegerlo sinceramente lo creo con respecto a los comentarios de Dora cuando se diluye la memoria Dora creo que es un error porque si se diluye la memoria sí que existe peligro de repetir la historia dije se diluye la memoria visual pero queda la memoria que estudiamos la que estudiamos pero la visual no tiene por qué estar yo creo pero cuando tú estudias algo en un libro parece como lejano cuando estudias astrología que cuesta mucho pues eso imaginárselo hacerlo tangible cuando lo tienes en tu calle y eres consciente de lo que significa de lo que significó y de lo que se vivió tú mismo lo has dicho que has visitado determinados lugares yo creo que eso es importante para recordar a las generaciones futuras que esto no sea de repetir y no creo que sea con la finalidad de en un determinado tiempo hacer un acto para engrandecer lo que se hizo durante 40 años que fue un desastre absoluto no soy ¿qué finalidad tiene? para eso está la resignificación de los espacios no seguir exaltando un espacio es decir hay un debate con el valle de los caídos ¿qué hacemos con el valle de los caídos? resignificar el espacio es decir no hacerlo quizás el monumento que tú dices que es tan feo que a mí no me lo parece de violeta seguro estaría precioso pero no me lo parece no me lo parece no estén ustedes dando ideas a ver si mañana aparece violeta y dicen que la culpa es de esta tertulia a mí porque me gusta mucho violeta y lo que significa pero precisamente por eso me acabas de hablar de la resignificación quizás este documento este monumento para los chicharreros tenga esa resignificación ¿no te parece extraño que sea la única ciudad de España por matemática por porcentaje por probabilidades no Dora porque hay determinados lugares en determinados pueblos yo no he visto a ningún chicharrero decir que esté bien el monumento yo creo que de verdad Bermúdez que nos conocemos yo creo que bueno pues te lo voy a decir yo creo que tiene cierta presión de ni sí ni no y mientras tanto lo tenemos entretenido y tú sabes que es que estás gobernando con alguien que no tiene mucha voluntad en que se quite porque yo te garantizo que si en vez de estar gobernando si Bermúdez tuviera mayoría absoluta te garantizo que lo hubiese quitado yo no soy tan segura si estuviera gobernando con la izquierda lo hubiese quitado fíjate lo que te estoy diciendo pero está el pobre condicionado y hay que cumplir una legislatura y está gobernando con la derecha y bueno esos tienen como sienta pena cierto pensar que yo no entiendo problemas de condicionamiento que el PSOE cierta nostalgia esa es la palabra cierta nostalgia bueno yo creo que es muy fácil decir lo que haría Bermúdez sin preguntárselo a él creo que si lo hace lo hace con esa finalidad realmente lo creo creo que él siempre ha demostrado que es una persona clara y es una persona que va y escucha a sus vecinos y creo que si ha hecho ha promovido este tipo de procedimientos porque ha escuchado a la gente él no es sospechoso de no escuchar no yo no he dicho que no sea sospechoso de no escuchar libreme Dios de eso por favor no yo no he dicho eso yo lo que he dicho que es curioso que una institución no cumpla una ley eso es lo que yo he dicho y queda claro hay que cumplir las leyes porque si a mí como vecina se me exigen hay que exigírselas a todos y el primero que tiene que cumplir son las instituciones estamos hablando de ello por otro lado no es difícil haz una oferta pública que igual te lo hacen gratis y se lo llevan y te cuesta coste cero ¿por qué no? ¿tienes idea? o mira a un Luis que pague la grúa y se lo lleve a la casa yo que sé vamos a ver o haz una subasta pública igual tienes unos ingresos estupendos y maravillosos y le das agua a todos aquellos vecinos que están viviendo en Barranco Santo y lo están pasando mal no sé un concurso de ideas algo si le tienes tanto pesar y tanto conservar pues mira o que hagan una acuestación si a los chicharreros les gusta tanto el monumento pues mira hagan una donación entre todos cómprenlo y llévenlo para el patio de la casa y yo que sé hay miles de ideas para quien no quiere tanto ese monumento que vamos a ver que a mí el monumento ni me va ni me viene es el significado del monumento pero hay un significado él acaba de hablar él acaba de utilizar un término que yo creo que es el que se ha dado con este monumento en concreto que es la resignificación claro de los espacios añadido sí pero bueno y a lo mejor para ello hay que quitarlo para resignificar a veces hay que quitarlo pero bueno si vamos por eso también somos un país laico y nuestros lugares están llenos de significaciones religiosas por ejemplo el camino de la Virgen nos podríamos meter por ahí bueno ningún problema escucha es un país laico laico de libres confesiones exacto cada uno va donde quiere cuidado ser un país laico no significa que prohíba las religiones o las confesiones Dora no estoy diciendo eso pero yo lo que estoy diciendo es que igual que hay gente que se puede sentir ofendida porque por lo que yo entiendo ustedes se sienten ofendidas con verlo te acabas de decir que te da igual entonces si te da igual el monumento sí me da igual lo que significa es lo que ofende el monumento me da igual lo que significa el monumento no sencillo hay una persona que ve porque hay gente que se ofende a mí me ofende a mí me ofende ver lo feo que es eso sí lo puedo decir pero lo que más me ofende todavía es el significado tú estás diciendo que Bermúdez lo está haciendo porque hay ciudadanos que quieren que que el monumento se quede yo creo que genera un sentimiento y hace Bermúdez con aquellos ciudadanos que no quieren que el monumento se conserve es que para eso no gobierna pero vamos a ver siempre tiene que haber que haga un referéndum son ilegales Dora eso es demagogia no es lo que tú has dicho que es porque crees que hay ciudadanos que lo mantenga lo dijiste tú no yo que hay un sentimiento chicharrero dije yo vale con respecto a ese pero todos piensan igual pero y todos los socialistas piensan igual los 300.000 chicharreros piensan lo mismo y todos los adejeros pensamos igual no pero hay que cumplir la ley ya que como no lo tengo claro cumplo la ley y ya está y estamos charlando durante horas y conociendo opiniones diferentes pero nos quedamos sin tiempo bueno Gabriel hasta la próxima muchas gracias nos vemos el sábado a las 11 el sábado 25 a las 11 que hay una manifestación por la sanidad pública convocada por el comité de huelga del instituto de moda nación y el servicio canario unido sanitario unido el SSU bueno muchas gracias hasta la próxima Dora gracias me alegro mucho de verte gracias Patricia un placer tenerte por aquí igualmente Cari gracias bueno pues hoy estuvimos todos seguiditos sin publicidad si nos cundió nos cundió ya pasó ya pasó un montón de tiempo dice Dora ya pasó claro ya pasó pasa rápido cuando uno está en buena compañía y por cierto son unos tertulianos excelentes les felicito a todos y además yo aquí me lo paso genial con ustedes muchas felicidades a todos y a ustedes muchísimas gracias por haber confiado en nosotros un día más hasta la próxima chao muchas gracias chao 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 Gracias por ver el video.